La pala sufre degradación con el tiempo, por erosión, por golpes con aves o golpes con objetos que en un momento determinado pueden aparecer. También aparece degradación por problemas en la propia fabricación de la pala que van dando la cara con el tiempo e incluso también por caída de rayos. Entonces todo eso hace que nosotros tengamos que inspeccionar cuál es el estado en el que se encuentra cada una de las tres palas que componen el aerogenerador de cada uno de los aerogeneradores que componen el parque eólico. Es importante tener en cuenta que una avería de una pala, excepto cuando es una historia sobrevenida, por ejemplo un accidente o una caída de un rayo, la pala avisa con mucho tiempo de lo que le está ocurriendo, con lo cual si nosotros hacemos una inspección en base anual o bienal, pues es más que suficiente para captar cualquier problema que puede estar surgiendo en nuestras palas. ¿Y cuál es el equipo que nosotros utilizamos para hacer esta inspección? Bueno, utilizamos varios equipos, yo os voy a enseñar dos de ellos, pero también utilizamos un dron, un dron normal y corriente, no creáis que es un dron espectacular, es un dron Mavic 3, pero que lo utilizamos como complemento de la inspección que nosotros hacemos con telescopio con teleobjetivo. Pues empiezo a enseñaros el equipo, el primero de los equipos que utilizamos es un telescopio terrestre Kowa, tiene hasta 60 aumentos, el ocular que tiene es de 25 a 60 y es lo mejor que hemos encontrado en telescopios terrestres. Había otras marcas que también nos convencían como Swarovski o como Zeiss o como Leica, pero esta tenía un equilibrio entre el precio que tiene y las prestaciones, la calidad óptica que tiene, pues consideramos que era el más interesante. Tiene además una cosa que nos gusta que es este ajuste fino, tiene el ajuste grueso, es decir, el enfoque grueso, pero el enfoque fino. Aquí tenemos que pensar siempre que uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar va a ser el enfoque, va a ser la dificultad para realizar el enfoque. Una foto que nosotros podemos utilizar con un fin diagnóstico tiene que estar perfectamente enfocada. Cuando nosotros hacemos una pala, tenemos que tomar muchas fotos de la pala, calcularle que vamos a tomar de cada pala pues como unas 30 fotos, pero es que una a una hay que enfocarlas, una a una. Eso quiere decir que vamos a utilizar un poco de tiempo en hacer cada pala. Y el enfoque es fundamental, por eso sí que nos gusta ese doble enfoque, el enfoque grueso, el enfoque fino, porque nos permite llegar a unas calidades de ajuste, de enfoque, pues excelentes, muy buenas. Si queremos utilizar telescopio terrestre, nos van a hacer falta una serie de accesorios, porque nosotros para visualizarlo ya no necesitamos más que esto, pero nosotros tenemos que dejar en nuestro informe una evidencia de los hallazgos, entonces vamos a tener que fotografiar esos hallazgos. Y aquí es donde entra el primero de los equipos, los adaptadores para la cámara. Los adaptadores son dos accesorios, que tienen que ir los dos necesariamente. El primero va en la propia cámara. En la cámara vamos a tener que desmontar el objetivo y vamos a tener que montar este accesorio. Esto lleva la bayoneta de nuestra cámara. En este caso yo utilizo cámaras Sony, pues esta es una bayoneta de Sony de montura E, y aquí lo que tiene es una rosca normalizada que se llama T2. Así que esto es un adaptador de montura E a rosca T2. Y esto es un adaptador que nos vende Kowa, de manera que este adaptador, nosotros tiene por un lado el adaptador del ocular y por otro lado la rosca T2. Así que si nosotros roscamos esta con esta, metemos esto en la cámara y nosotros ahora aquí colocamos este accesorio. Aquí ya disponemos de una cámara con la que podemos ver perfectamente qué es lo que está ocurriendo en nuestra pala. La cámara que utilizamos es esta que veis, es una cámara Sony Alpha 7 R4. Es una cámara excelente con una resolución en megapíxel de 61 megapíxel. Utilizamos la serie R de Alpha 7, porque son los que más resolución tienen y como lo que nosotros buscamos es resolución fotográfica, pues las de la serie R, pues nos van francamente bien. Uno de los inconvenientes más importantes que tenemos con telescopio terrestre es que cuando nosotros desmontamos el objetivo, la apertura, en la cámara, la apertura se va a la mínima apertura, es decir al F más alto que tiene, que en el caso de mi cámara es un F24. Entonces se va a F24. Eso quiere decir que la reducción de luz que se hace es muy poderosa, con lo cual voy a tener que utilizar días, pues francamente bien iluminados. Un día nublado, medio o oscuro, no vale para hacer tomas fotográficas con este sistema, porque necesitamos iluminar muy bien. Además de eso, la suciedad en el sensor se ve un montón, porque cualquier cosita que haya ahí en el sensor va a quedar ahí impresa en la foto. Esos defectos o esos problemas los podemos evitar en vez de utilizando esta tecnología. Esta tecnología está muy bien, a mí me gusta mucho y la calidad óptica que se consigue es muy buena, pero tenemos una tecnología alternativa que mejora algunos de los inconvenientes y a mí hoy por hoy pues me gusta más, que es la tecnología del teleobjetivo. Esto es un teleobjetivo Sony, un 200-600, hay teleobjetivos más potentes, podríamos utilizar teleobjetivos más potentes, pero ya el precio pues empieza a subir alarmantemente. Con este 200-600, si utilizamos además un duplicador, conseguimos un 400-1200, que es ya más que suficiente para hacer cualquier inspección que nosotros queramos hacer y que ya pondría el teleobjetivo que vamos a utilizar con una calidad óptica y con una posibilidad de aproximación del defecto mayor que el que nos ofrece un telescopio de este tipo COUA. El inconveniente que tiene el uso del duplicador es, sencillamente, que perdemos un pasito de luz. Pero ese problema del paso de luz lo podemos evitar utilizando aperturas de diafragma más grandes, porque aquí ya no nos vemos, como en este caso, obligados a utilizar la apertura de diafragma más pequeña que hay. Aquí podemos utilizar la apertura que queramos. Este, por ejemplo, tiene un diafragma 5.6. Entonces, cuando nosotros le quitemos un pasito, nos iremos a un mínimo de 6.3. Y eso nos va a obligar a ser muy, 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 muy finos con el enfoque. Nunca vamos a poder utilizar enfoque automático. Siempre vamos a tener que utilizar enfoque manual. Y vamos a tener que enfocar siempre foto a foto. Cada foto que hagamos tenemos que enfocarla manualmente, probar. Incluso tenemos que hacer de cada posición varias fotos con varios enfoques para después seleccionar realmente la buena. Tenemos este objetivo también. No lo utilizamos mucho, pero en alguna ocasión lo utilizamos. Es un 70-200, pero se queda un poco cortito para las necesidades que tenemos. Pero, aún así, siempre lo llevamos porque nos parece interesante, en algún caso, ver las calidades de foto. Solo que nos va a tocar acercarnos un poquito más. Importante también, como herramienta, es utilizar nuestra hoja de defectos. En nuestra hoja de defectos, nosotros dividimos cada cara de la pala, la cara presión, la cara succión, en dos lados. Y dividimos en un total de 12 zonas, cada uno de los lados. Y vamos indicando en esta zona en qué zona está el defecto que hemos encontrado y qué tipo de defectos de la tipología de defectos que nosotros indicamos en nuestro procedimiento. Porque el procedimiento de inspección de palas también se convierte en un hecho fundamental. Nosotros necesitamos un procedimiento de inspección. Y en ese procedimiento de inspección indicamos cuáles son las herramientas, qué es lo que tenemos que hacer antes, qué es lo que tenemos que hacer durante la inspección, que tenemos que hacer después, cómo calificamos, cómo tipificamos los defectos y cómo reflejamos todo eso en un informe. Ese procedimiento lo voy a enseñar en otro vídeo, pero este equipo más el Drone Mavic 3, que también utilizamos para las inspecciones, son las herramientas, los equipos que nosotros utilizamos para hacer inspección exterior de pala.